Y la mente te traslada a los mejores momentos de tu vida. Y el cuerpo se comienza a mover al ritmo de los clásicos. Esta es la mezcla en vivo de todos los éxitos que no pasan de moda. En Latina, 102.3 FM y 107.5 FM. Presenta la mezcla de clásicos. En tu domingo de recuperación. La música que hizo bailar a tus padres, tus tíos y hasta ti. Se preparan todos porque DJ Waze te trae todos los clásicos en la mezcla de la tarde. Solo por Latina, tu música. ¿Vale cuál fue tu ly Isso In Earth? Será un conventione como los tíos y hasta ti. Vamos a ver los anche 15% de tus sueños. ¡Cuánto tiempo! Vamos a ver los tíos y hasta todos los días. Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Este amor fascinante que te enamorró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Mira quien te carga tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero de siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me despero Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Esa mujer que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste Que tú abandonaste Déjame solo Déjame solo vivir Esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Esa mujer Que a tu llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Y hoy Que tú abandonaste Oye que rico Así iniciamos la mezcla De hoy Con un poquito de salsa Salsa viejita Salsa clásica En Latina tu música DJ Wiz en los controles Saluditos para mi gente Que nos ve En el Facebook Live De Latina 102.3 FM Ahora dices Que te despegaste Pero es muy tarde Que suene la salsa Para levantarme del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco Yo logré levantarme Oye que rico suena Esa salsita Para tirar paso He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido Nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño He creído tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote Y en mi cama Nadie es como tú ¿Cómo? No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame Con tus deseos más Que el vigor Lo guarde para ti Hoy, ven Devórame otra vez ¿Cómo así? Ven, devórame otra vez Salsa Con sentimiento Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño He creído tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Llorándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De tierra Y ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame Con tus deseos más Que el vigor Lo guarde para ti Hoy, ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe A tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Oye, el tema que me estaban pidiendo Algo de Marc Anthony Te conozco bien Salsa bajo las sábanas Domingo clásico DJ Wiz En latina tu música No cuento en tu voz Las veces Que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque fijas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Dice, dice, como dice Marc Yo Que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco a ti Me atrevería a decir Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo Que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Mira si yo sé Tanto de ti Que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Devorando como el mar Toda tu malicia Dice así Yo Yo Que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo Yo Que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Una más Una más Del flaco de la salsa Marc Anthony Clásicos Dice así Ahora aquí en Mami Nadie como yo A quien van a engañar Ahora tus brazos A quien van a mentir Y ahora tus labios A quien vas a decir Y ahora te amo Y luego en el silencio Le darás tu cuerpo Le tendrás el tiempo Sobre la almohada Pasarán mil horas En tu mirada Solo existirá la vida Amándote Ahora ¿A quién? Y quien te escribirá Poemas y cartas Y quien te contará Sus miedos y faltas A quien le dejarás Dormirse en tu espalda Y luego en el silencio Le dirás te quiero Le tendrás su aliento Sobre tu cara Perderás su rumbo En tu mirada Y se le olvidará La vida Amándote Ahora ¿A quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro En el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino Toda regalando El olor de tu piel Tus besos Tu sonrisa Eterna Y hasta la mano Un beso Un beso Va la luna Y en mi alma Hasta el beso Que pudo ser Ahora ¿A quién? Si no soy yo Me miro y lloro En el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino Toda regalando El olor De tu piel Tus besos Tu sonrisa Eterna Y hasta el alma Un beso Un beso Va el alma Y en mi alma Hasta el beso Que pudo ser Oh ¿Ahora quién? A quién van a engañar Ahora tus brazos A quién van a mentir Ok, seguimos en salsita Seguimos en sentimiento Por ahí estaba Mark Anthony El set rico de salsa Así que vamos a unos cortos comerciales Y volvemos En la mezcla de la tarde Con DJ Wiz En el domingo clásico Oye compadre Supiste lo Fracturó la espalda En esas condiciones No va a poder trabajar Por un buen tiempo Y no saben qué hacer No va a poder trabajar Gracias. Gracias. Llega Fulanito. Tocando en vivo con su orquesta. En el mismo escenario, Sandra Camila y Wanda López. Llega temprano. Cubo limitado. Puertas abren a las nueve de la noche. Busca tus boletos de preventa en tiqueri.com. Lugares de costumbre. Carlos Faltes. Anthony. Ex vocalista de la máquina de Puerto Rico. Con su orquesta completa. Y Fulanito. En el mismo escenario. Gana boletos con estas. Radio Favonta. Vacunarse es cuidarse. Está demostrado que todas las vacunas contra el COVID-19 disponibles en los Estados Unidos son altamente efectivas para prevenir el COVID-19. La vacunación ayudará a evitar que contraigas la enfermedad, protegiéndote al crear una respuesta de generación de anticuerpos. Las vacunas actúan sobre el sistema inmunitario para estar en condiciones de combatir el virus en caso de contraerlo. Y no, las vacunas no harán que contraigas el COVID-19. Y tampoco modifican ni interactúan con su ADN de ningún modo. Vacunarse es cuidarse. Dos al media contigo. Obtén información sobre las vacunas contra el COVID-19. ¿Cuál es tu turno? ¿Y dónde vacunarte? Vacunate.nc.gov Protégete a ti y a los demás. Vacunate. Esto fue traído a ti por el Centro de Servicios de Prevención. Hola, amigo. Les saluda Jorge Antonín para invitarlos a que me acompañen esta y todas las noches en un recorrido por todo el mundo con las historias más impactantes que nadie más se atreve a mostrar. No lo verá en ninguna parte. Lo verá solamente en Alarma TV. Y al terminar, servidor José Armando Rosa les espera con las noticias más relevantes para que terminen su día bien informados en Noticiero Cierre de Edición. De lunes a viernes, comenzando con Alarma TV a las 10.9 Centro, seguido de Noticiero Cierre de Edición a las 10.30 a 9.30 Centro por Estrella TV. Sintonizanos por el canal 811 en Spectrum. Síguenos en Facebook. Estrella TV Las Carolinas. Llega muy pronto. ¡Prepárate! Norte Media. Norte Media. Norte Media. Y todas sus plataformas. Celebran las fiestas patrias con el grito. Próximo domingo 11 de septiembre. Vente a festejar con nosotros. Ya casi llega. Ya casi llega el día. Domingo 11 de septiembre. ¡Viva México! El fin de semana. Se activa con DJ West. En Latina, tu música. ¿Quién dice que no duelen? Las huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó. Pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana. Aguitos por la noche. Hoy un poquito de punk. Así regresamos a la mezcla de la tarde. DJ Wiz en los controles. Domingo clásico. Y en una voz tu voz esconde. Cara luna. Vacilos. Dice así. Y en una voz tu voz esconde. Y yo sé que tal vez. Yo nunca escuche mi canción. Yo sé. Y yo sé que tal vez. Te siga usando así. Robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz. Entre las olas y entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación. Porque cada canción me hable de ti. De ti. De ti. Y me hable de ti. La vida se me esconde. Detrás de una promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez. Tú nunca escuchen mi canción. Yo sé. Y yo sé que tal vez. Te siga usando aquí. Robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz. Entre las olas y entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación. Porque cada canción me hable de ti. De ti. De ti. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz. Entre las olas y entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación. Porque cada canción me hable de ti. De ti. De ti. De ti. Yo seguiré buscando o seguiré escapando. Tal vez de ti. Tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Más bien. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz. Entre las olas y entre la espuma. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mientras tenga que cambiar la radio de estación. Porque cada canción me hable de ti. De ti. De ti. De ti. De ti. De ti. Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos, llamamos a Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila, querida Paulina solo es una amiga DJ West Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Clásico tras clásico En el mix del domingo Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Echale pa'lante O échale pa'lá Echa pa'lante Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a rumbear sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la Renta Tranquila que viene mi primer millón Y como digo yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Vacilos Mi primer millón Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Oye por ahí me pidieron algo de Juanes Claro que sí Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida ¡Ay Dios! Si tú no me quieres Dímelo que sientes Pero dímelo de frente Si tú no me quieres Dímelo que sientes Pero dímelo de frente, que a mí lo que me da rabia es eso De no saber lo que sientes, que a mí lo que me da rabia es eso De no saber lo que sientes Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto Ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira Ayer tú dijiste mil tonterías Que acabaron con mi vida Ayer tú dijiste mil tonterías Que acabaron con mi vida Y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto amor Yo ya no te doy más de esto amor Yo ya no te doy más de esto amor Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto Te di lo que tuve solo por un beso Y no conseguí ni eso Te di lo que tuve solo por un beso Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Ya te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Adiós le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Adiós le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Te voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? Oye, estamos en clásico Aquí tocamos de todo Un poco ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida De caprichosa De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Mami Mami Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Clásico tras clásico Era el mix del domingo Con DJ Wiz Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amarlo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo Tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difudo Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita I never really knew that she could dance like this She'd make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Me Bonita Me Mi casa Shakira Shakira Oh, baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight You know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see, baby This is perfection Hey, girl I can see your body moving And it's driving me crazy And I Didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can let it know The way you move Your body just move And everything's so unexpected The way you right and left it So you can keep on shaking I never really knew that she could dance like this She'd make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Me Bonita Me Mi casa Shakira Shakira Oh, baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight You know my hopes don't lie And I'm starting to feel you, boy Come on, let's go Real slow Don't you see, baby I see it's perfect If I know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see, baby This is perfection Shakira Oh, boy I can see your body moving Half animal, half man I don't Don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will On selfish pain Have come to fail now Fail now See, I'm doing what I can But I can't So you know that's a bit too hard to explain Baila la calle De noche Baila la calle De school Baila la calle De noche Baila la calle Listen I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Oh, baby When you talk like that You know you got the hypnotized So be wise And keep on Beating the size of my body Señorita Fill the conga Let me see you move Like you come from Colombia Oh, yeah Que buen tema de Shakira Heaps on Live En Barranquilla se baila Cicet Dice En Barranquilla se baila Cicet Domingo Clásico En Latina She's so sexy I met fantasy A refugee Let me back with the Fugees From a third world country I go back Like when Pac carry crepes For Humpty Humpty We need a whole club Cicet Why the CIA Why the CIA It's the Colombians And Haitians I ain't guilty It's a musical transaction Hobo Zobo No more do we snatch rope Refugees run the seas Cause we own our own boat I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel you, boy And when that's low Real slow Baby, like this is perfecto Oh, you know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right Retraction Retention Baby, like this is perfection No fighting No fighting No fighting No fighting No fighting Oye, qué buen set por ahí Algo de pop Terminamos ahí algo con reggaetón Algo de lo nuevo Viejito de Shakira Así que vamos a invitarte Al partido que tenemos Los locutores de la radio Por acá Atendemos un partido La Raza versus Latina Este partido amistoso Se jugará este sábado 30 de julio De 4 de la tarde A 7 y media Estaremos por allá Esto será en el Camino Community Center Charlotte FC Field Para inscribirte y participar Llámanos cuando el DJ te lo indique Cuando el locutor te lo indique También visita nuestra página de Facebook Para más información Ese día tendremos food trucks Rifas de regalos Tendremos muchos premios Clínicas para niños Brincolines Y te estaremos esperando Así que no faltes El partido amistoso De fútbol Entre la Raza versus Latina Así que si quieres participar ¿Quieres jugar con nosotros? Solo escríbenos a WhatsApp Y nos dice que quieres Jugar con qué equipo Si con la Raza O con Latina Así que ya sabes Esto es este sábado que viene También te quiero invitar Al Carnaval Carolina Así es amigos Llega el Carnaval Carolina 2022 La fiesta latina más grande Del este de los Estados Unidos Es este domingo 14 de agosto Esto será en la explanada De la Ruta 29 En frente del Speedway Así que llegan grupos Súper buenos Llega Grupo Laberinto Maribel Guardia DJ Flex Ernesto La Guardia El Compayaso Teo González Julián Figueroa Berín y su Condesa Y más de 30 estrellas En un solo día Así que no te lo pierdas Domingo 14 de agosto Desde las 10 de la mañana Hasta las 11 de la noche Un día entero De concierto De comida De muchas sorpresas Ese día Así que La entrada general En preventa Está a 10 dólares Puedes comprar tus boletos En masterboletos.com Así que ve Y compra tus boletos A 10 dólares En precio de preventa No te lo puedes perder Carnaval Carolina 14 de agosto Así que seguimos Con más música Una más Y nos vamos a comerciales Seguimos con Shakira Alejandro Sainz El tema titulado La Tortura Sonando en latina Tu música Guárdate la poesía Guárdate la alegría Pa' ti Yo pido que todos los días Sean de sol No pido que todos los viernes Sean de fiesta Y tampoco te pido Que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos Oye, estamos en clásico Algo de Shakira Alejandro Sainz Saludos para mi gente Que nos ve En YouTube Me encuentras como DJ Wiz Music Fue una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar Amor No solo de pan Y del hombre Y no las cosas Vivo yo Solo de errores Aprende Y hoy sé que es tuyo Mi corazón Mejor te guardas Todo Es otro perro Con ese hueso Y nos decimos adiós Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Te puedo pedir Que el invierno Perdone un rosal Te puedo pedir A los solos Que traigan peras Te puedo pedirle Lo eterno A un simple mortal Y andar arrojando A los cerdos Miles de perlas Ay amor Me duele tanto Me duele tanto Que no creas más En mis promesas Ay amor Es una tortura Perderte ¿Puedes financiar un auto Por no tener seguro social Ni licencia? En Gastonia Nissan Tenemos un plan para ti Con personal especializado En todas las áreas Ventas Partes Servicios Y detail Nuestros autos Tienen garantía De por vida En el motor Y transmisión Y lo mejor Es que hablamos tu idioma Te atenderemos Siempre en español Tienes que venir Y compruébalo Estamos en 85 En la salida 21 En Gastonia Gastonia Nissan Hablamos tu idioma La Capital MX Tiene oportunidades laborales Para todas las posiciones Meseros Hostels Bartenders Foodrunners Cocineros Y lavaplatos La Capital MX 1910 South Boulevard En Charlotte Llamar para más información A David Betancourt Al 678 271 6180 678 271 6180 O aplicar en línea En www.lacapitalmxclt.com Se acerca La nueva temporada Del show Número uno De la nación Tonight Con Omar Chaparro Estrella TV Tiene para ti Más cotorreo Más tequila Y sobre todo Diversión sin límites ¿Se conocieron De un table No, no, no Ya nos conocíamos Ahora los sábados Estarás en compañía De Omar Chaparro Y sus famosos invitados Que harán que esas aburridas noches Se conviertan en Tuna ¡Presupuesto! Nueva temporada A partir de este sábado 23 de abril A las 9 de la noche 8 se entró Por Estrella TV Sintonizamos por el canal 811 en Spectrum Síguenos en Facebook Estrella TV Las Carolinas ¡Atención a todos los reescuchados! ¿Te gustaría jugar un partido amistoso Con tus locutores favoritos? Pues llegó el momento Porque este mes Vuelve el clásico La raza contra latina Una tarde en familia Llena de fútbol Comida Y muchos regalos Este año Podrán disfrutar de brincolines Clínicas de fútbol para niños Entre los 5 y 10 años Food trucks Regalos Grifas Y mucho más Este evento se llevará a cabo El sábado 30 de julio Desde las 4 de la tarde En el camino Community Center Charlotte FC Field La entrada es libre Y todos Son bienvenidos Llama a cabina Con tu locutor favorito E inscríbete Y visita nuestra página de Facebook De la raza 106.1 FM Y latina 102.3 FM ¡Te esperamos! Hola, es el periódico De la comunidad latina Es el semanario Para toda la familia Te ayuda a vivir mejor Tiene la mejor información El periódico Que piensa en ti Si a ti te gustan las viejas No la cambies Estás escuchando El mix clásico En latina Tu música Vuelve y... Vuelve y... Vuelve y... Que el dolor me mata Vuelve y... Vuelve y... Que el dolor me mata Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme y no fue fácil tenerte y perderte Aceptar olvidarte y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme y aunque te fuiste Tengo una vida por delante pa' encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer vuelve que voy a morir Y aunque el viento se aburre todo lo que coseché dejaré que tu recuerdo me acaricie Y aunque no vuelva a ver los labios que adoré dejaré que tu perfume me inspire Y aunque te fuiste tengo una vida por delante pa' encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste tengo una vida por delante pa' encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer vuelve que voy a morir Un poquito de reggaetón romántico Don Omar el Rey Que el dolor me mata Que quiero tenerte Que quiero tenerte O tan siquiera verte por favor Vuelve y explícame Vuelve y explícame Vuelve y explícame Si tanto te amé Porque me olvidas y me dejas Vuelve, vuelve Que la vida sin ti no es lo mismo Siento que caigo en un abismo Abismo del cual quiero salir Por favor ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Mami por la hueca, uh Y enséñame algo que sea deleito Mami por la hueca, uh Que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami por la hueca, uh Mami por la hueca, uh Mami por la hueca, uh Que me tienes mal y haciendo cerebrito Cántatelo todo, no te dejes nada Subo en la camarita Un poquito más De ella casi ni te veo Ponte como ahorita En esa misma posición no pide cualita Por encima del hombro tirame una guiñadita Si estuviera ahí te pasaría la lengüita Si estuviera ahí te comería completita Pero tranquila Pero tranquila que ya pasa a buscarte ahorita Que no daría por escuchar tu voz Mami por la hueca, uh Mami por la hueca, uh Mami por la hueca, uh Y enséñame algo que sea deleito Mami por la hueca, uh Que me tienes mal y haciendo cerebrito Desnúdate despacio y enséñame tu cuerpo entero Imagina que soy ahí besándote por el cuello Haciéndote un poquito de esto y de aquello que tanto te gusta Me trago de la mía en tu base de la tuya Embarradita en caramelos Escuchándome piel y yo pidiendo a pompa el cielo Ya te tengo ganas de comer Tienes ganas de seguir hasta mañana Desnúdate en la cama, no te pongas la pijama Que quiero vacilar un rato, un rato Mami por la hueca, uh Y enséñame algo que sea deleito Mami por la hueca, uh Que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami por la hueca, uh Y enséñame algo que sea deleito Mami por la hueca, uh Que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami, súbela ahí Un poquito más pa' arriba Pa' verte mejor Barruco Oh oh, OP Durán A Little Wizard John Hollywood Ok Ok Muchachos, la carretera es de nosotros La carretera es de nosotros Están cayendo De lo que, mmm, mmm, mmm Mami por la hueca, uh Dices, que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensas, que yo me quedé tranquila ¿Qué? Y lo tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pa, 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 ma Mi cama suena y suena 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 Esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Y eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Esta cosa tenga que mate No creas que puedes comprarme No hay un carter grande con guimantes Mi vida cambió y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Mientras de que entré en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Amiga, 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 amiga. Amiga, amiga, amiga. Amiga, amiga. Amiga, amiga. Amiga, amiga. 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 tema de la tarde. ¡Nos vamos! Te miraré porque yo mirándote a la cara me doy cuenta que me muero por tocarte, como yo, te soñé en cada noche que me desvelaba, mamá, me siento calor, pero no, tiré mis sueños en el suelo y aunque casi muero, te encontré, te encontré, te encontré, te besaré hasta sentirme tuyo. E inventaré un mundo para los dos, te abrazaré y sentirás mi calor, haremos un beso con ropa, entonces entre tú y yo, te besaré hasta sentirme tuyo. E inventaré un mundo para los dos, te abrazaré y sentirás mi calor. Este fue el mix clásico de domingo con DJ Wiz, en Latina tu música. Saludos a toda la gente que nos ve en vivo, gracias por la sintonía. Saludos para mi gente en Latina Traya, también en sintonía. Gracias por escucharnos. Buenas tardes, bendiciones. Tu encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico. En mi vida un acto histórico. Tú me has llevado a viajar, eres mi amor platónico. Viajas aquí por un precio módico. Definitivamente tus labios tienen algo magnético. Vemos un bárbaro energético. No quiero que se caiga este momento mágico. Por eso me pongo romántico. Esto fue el mix clásico con DJ Wiz. Este y todos los domingos, sintoniza el mix que te regresa en el tiempo. Y te suena la música que nunca muere. Esta noche contigo la paz se viene. La que puso a bailar a miles de personas. Sintonizanos el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde en Latina. Tu música. Los Jundas están más calientes que nunca. Ve a su concesionario.